Por ejemplo, algunos países de Mercosur no quieren reconocer la presidencia pro-témpore de Venezuela que legalmente ingresó, aceptado. Yo quiero decir públicamente que nuestro hermano presidente Tabarra Vázquez de Uruguay tiene que entregar la presidencia pro-témpore a Venezuela, hermano Maduro. Que bajo alguna manipulación desde el norte con algunos hermanos presidentes traten de quiebrar nuestras organizaciones. No pueden que respete la institucionalidad. Por supuesto, cada gobierno democráticamente tenemos muchos problemas. En Bolívar tenemos, se presentan algunos problemas, cada país, que son gobiernos electos con el voto de su pueblo. Ganó las elecciones. Eso se respeta. Y toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo al presidente Maduro.